¿Cómo están? Soy Daniel Fernández Canedo, editor jefe de Economía de Clarín. Y hoy el título es El gobierno otra vez en el laberinto del dólar. El laberinto del dólar en que hoy está el gobierno comienza con el dólar soja. La decisión del ministro Sergio Massa de aumentar en 40% el dólar para los productores de soja y los exportadores de soja. Esto fue que en vez de liquidar el dólar a 140 pesos pasó a liquidarse a 200 pesos. El gobierno entró en esa situación a partir de que vio que por otra ventana los productores y los exportadores de soja con los pesos que recibían, lo que hacían es que iban a comprar dólares. Algo que en una situación como la que tiene la Argentina, en la cual tiene un dólar oficial retrasado frente a la inflación y por otro lado, siendo el dólar como la unidad de cuenta y la unidad de ahorro de muchos argentinos a lo largo de muchos años, resultaba lógico, ¿no? O sea, se recibían los pesos y iban a comprar dólares. El gobierno decidió, el Banco Central decidió prohibirle a los exportadores comprar dólares. Esto desató, bueno, una suba del dólar libre, del dólar blue. Y un mal humor por parte de los exportadores y productores de soja que se encontraron con lo que era una ventaja, no podían capitalizarlo quedándose en dólares y tenían que quedarse en pesos. Para el gobierno o para el Banco Central esto fue una avivada. Lo que dicen los productores es que, bueno, es el camino que tenían para quedarse en divisas. Para el gobierno habían acordado que el dólar soja no se iba a transformar en dólares porque iban a quedarse en pesos y que para eso habían subido la tasa de interés. Bueno, en medio de esta discusión lo que se da es claramente que el ministro Sergio Massa está encerrado en un círculo que es, al no querer devaluar, porque una devaluación de una vez un salto cambiario produciría una nueva suba de la inflación, bueno, lo que hay es incrementar los cepos, cada vez más cepos para que la gente no pueda acceder a un dólar. Y por el otro lado lo que hay es mucha demanda de dólar oficial porque un dólar de 140 pesos para los importadores y para quien tenga que pagar algo en el exterior es como lo más barato que puede conseguir en el mercado. El gobierno otra vez embretado en un laberinto del dólar, cada vez más difícil y cada vez con más cepos para evitar que se les curran las divisas del Banco Central. ¡Suscríbete al canal!